Hola que tal nuevamente amigos de YouTube, soy TFCOYOTF1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente de la firma australiana Bradham y bueno, y ahora prepara un nuevo super deportivo para las calles para que compita con McLaren y Ferrari bueno, como sabemos el BT62 que fue creado exclusivamente para los circuitos de carreras eso era solo el principio y la firma australiana ya piensa en un segundo modelo más accesible y también práctico el objetivo de la automotriz Bradham es producir entre 100 y 200 automóviles al año y ahora vamos a hablar, bueno, el nombre Bradham parece dispuesto a volver a la actualidad del automóvil con la joven marca que bueno, ha creado el extremo y caro super deportivo para las pistas BT62 y que incluso está dispuesta a volver alemánse en un par de años, bueno, sin embargo, la marca de David Bradham que es el hijo, que es ex piloto de Fórmula 1 y además hijo del tricampeón australiano Jeff Bradham parece querer ir más allá con un segundo modelo, ahora más asequible y apto para las carreteras con el que abrirse a un público más amplio y bueno, en una reciente entrevista con el medio Motoring Research, el director comercial de Bradham, Dan Marks se ha desmarcado del estilo de otras grandes marcas de super deportivos con grandes tiradas y bueno pero al mismo tiempo ha dejado claro que cuentan con los recursos para crear un auto más asequible que el modelo BT62 bueno, aunque no se ha dado muchos detalles sobre este segundo modelo lo que sí ha dicho es que será un auto exclusivo, un auto apto para la carretera pero bien adaptado para la pista un deportivo que bueno, se situará en el mercado en el nivel del 720S de la británica McLaren también el F8 tributo de la italiana Ferrari y el futuro Vanquish de la firma Aston Martin y bueno, pero que estaría más centrado que estos tres en el rendimiento en circuito bueno, eso sí, también va a tardar a llegar al igual que el modelo BT62 y bueno, ya que asegura que la firma Bradham está en medio de un viaje hasta 2022 un plan enfocado para actualmente lograr que el BT62 compita en el Mundial de Resistencia y también en las 24 horas de Le Mans como objetivo principal para la temporada 2021-2022 y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao